Unos restos óseos fueron hallados y años más tarde se pudo saber que pertenecían a un adolescente de 15 años. Y acá entran muchas preguntas. ¿Acaso cuando esta joven desapareció sus padres la reportaron? ¿O simple y sencillamente su madre pensó que estaba con su padre y su padre con su madre? ¿Acaso un extraño mensaje en el periódico enviado por la madre de la niña quiere decir algo? ¿Ella sabía alguna cosa? Es una pregunta que muchos investigadores se hacen al día de hoy. Yo sé que pertenece, acompáñenme a saber la historia sobre la desaparición y el fallecimiento de quien por muchos años fue conocida como Fly Creek Jane Doe. Que hoy en día podemos saber que se trataba de Sandra Rennie Morgan. Pero antes de empezar, te recuerdo que tengo muchos más videos como este, como puedes ver por acá. Te dejo la lista de producción de igual en la TV con redes sociales donde te subo contenido diferente para que me vayas a seguir por allá. Y si quieres seguir viendo videos como este, te recomiendo que te suscribas a este canal. Como no ves de este lado y activa la campanita de notificaciones para que yo te utilice cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada. Y sin tanta conversación, vamos a empezar. Imagínate lo que es estar buscando oro. Pero en lugar de encontrar oro, encontrar unos restos humanos. Y esto fue lo que pasó en un domingo tranquilo de 1980, cuando un padre y su hijo se encontraban buscando oro y esta fue la sorpresa que se llevaron. Encontraron restos óseos humanos. Esto sucedió cerca de Amboy en Washington. Obviamente ellos lo que hicieron fue llamar a las autoridades para que se hicieran presente en el lugar y levantar estos restos. De hecho, donde encontraron el cráneo, a unos 300 metros aproximadamente, encontraron otras piezas, otros restos de huesos. Y de hecho, lo que se llega a teorizar es que en efecto estos restos habían sido enterrados. Pero por la actividad de animales y demás, con el paso del tiempo, los mismos fueron saliendo un poco hacia la superficie. Pronto los forenses pudieron determinar que en efecto pertenecían estos huesos a una adolescente que había sufrido algún tipo de traumatismo, es decir, algún golpe. Y es acá donde se deduce obviamente que no fue un deceso natural, sino por lo contrario fue algo ocasionado por algún tercero. Así que se hicieron varias reconstrucciones, se enviaron comunicados de prensa, la imagen de cómo podría lucir esta mujer con vida y demás. Sin embargo, parecía que absolutamente nadie sabía de quién se podría tratar. Adicional a esto, ninguna persona que hubiese hecho algún reporte de desaparición de alguna familiar que pudiera encajar, que fuese una adolescente y que estuviera desaparecida, se había presentado para decir que podría tratarse de su familiar. Y muchas teorías empezaron a salir con esto y no de la identidad propiamente del adolescente, sino de quién pudo hacerlo. E incluso se pudo mencionar varios nombres de asesoriales como Warren Forrest, Ted Bundy y también Gary Ridgway. Pero lo cierto es que ninguna de esas teorías o los esfuerzos que hicieron los investigadores y la policía para poder dar con la identidad de esta joven dieron resultado. Pasaron años y fue hasta el 2019 cuando propiamente las personas, los investigadores del condado, es que se contactan con DNA Paragon Nano Labs, quienes fueron los que ayudaron a crear un perfil genético para con este perfil genético poder encontrar personas que estuvieran relacionadas con esta adolescente. Y así es como finalmente vieron como un match de una persona que dijo que en efecto tenía una prima que había desaparecido en los 70 y que su nombre era Sandra Rene Morden. Y es que en efecto se trataba de esta adolescente que se podría decir que tuvo una vida un poco complicada debido a que no se pudo establecer como tal en un lugar. Y es que ella y sus padres provenían de San Francisco pero después se mudaron hacia Portland para empezar e iniciar una nueva vida. Sin embargo a inicios de los 70 los padres de Sandra se separan, se divorcian y aquí es donde empieza a cambiar aún más drásticamente su vida. Debido a que por la separación el padre obtiene la custodia de Sandra y Sandra se va a vivir algunas temporadas con su padre. Sin embargo el trabajo del papá era bastante complicado porque él era marinero de un remolque para barcos justamente. Así que su trabajo le exigía estar fuera de casa por periodos largos de tiempo. Lo que hacía que Sandra estuviera sola en casa por mucho tiempo y que estuviera sin un cuidado adecuado para una adolescente. Y es que era tanto lo que su padre se tenía que alejar de Sandy por motivos laborales que ella incluso estuvo con una familia al sureste de Portland en 1975. Y mientras esto sucedía estuvo en una escuela que es la Binsmith Elementary School. Luego también estuvo con una familia de Vancouver entre 1975 y 1976. Y se cambió de escuela a la Geyser Middle School. Posteriormente hubo una familia en un barrio de Portland que se llamaba Burlingame. Y estuvo acá durante 1976-1977 y estaba yendo al colegio Wilson High School. Después estuvo con una familia en Newburgh durante el verano y el otoño de 1977. Donde fue a la escuela Newburgh High School. De hecho el último reporte que se cree, lo último que se piensa es que ella estuvo en mayo en esta escuela. Y fue el último reporte que se tendría. Es decir mayo de 1977 donde ella desapareció según lo que se especula. También por otra parte hubo aquí un detalle que no se sabe bien cómo fue que sucedió. Pero es que debido a que su padre también estaba saliendo algunas temporadas. Estuvo con su madre Irene en su casa en Portland. Así que al momento de su desaparición no tengo muy claro si estaba con esa familia de Burlingame en este barrio de Portland. O si estaba con su madre. O por el contrario iba de regreso hacia donde su padre. Que de hecho su padre tenía un apartamento en Portland y también en Vancouver. Por la zona donde ella fue hallada en Amboy. Se cree que ella se pudo haber dirigido hacia Vancouver. Hacia el departamento que tenía ahí su padre. O para verlo. Sin embargo tanto la familia del padre como el padre creían que Sandra se había quedado con su madre Irene. Lo que me da a entender es que en efecto la adolescente había estado con su madre en el momento de desaparición. De hecho ellos creen que tanto Sandra como su madre huyeron para no tener alguna relación con el padre. Porque cabe recalcar que después de que ellos se divorciaron la relación se destruyó completamente y no había nada de comunicación entre ellos. Lo que obviamente haría más complicada la crianza de un adolescente. Se especula que ella desapareció en mayo aproximadamente de 1977 y sus restos fueron hallados en 1983 años. Es decir, justamente en 1977 en el mes de abril la madre envía un mensaje, una nota a un periódico deseándole feliz cumpleaños a su hija. Realmente esto era algo bastante común para la época ya que no existían formas como Facebook, Whatsapp o lo que sea para felicitar a las personas. Y se publicaban este tipo de anuncios pequeños en los periódicos para felicitar a tus seres queridos y esto fue lo que sucedió. Sin embargo la investigadora de este caso se pregunta si realmente este mensaje habla de una madre que extraña a su hija y que la quiere felicitar por su cumpleaños número 15 o habla de alguna madre que podría tener una fachada en caso de que ella supiera qué era lo que iba a suceder o habría sucedido con su hija. Yo te quiero preguntar si crees que este mensaje para ti es extraño y quisiera decir que la madre tiene algo que ver o simple y sencillamente es un mensaje de felicitación. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas sobre este mensaje en el periódico. Y hablando de su madre, ella murió posteriormente en 1988 y el padre falleció en 1999, el padre creyendo que Sandra se había ido con su mamá. Ahora bien, una de las dudas más grandes que entra en este caso es que si en efecto Sandra fue reportada como desaparecida porque creo que si fuese el caso que no fue reportada como desaparecida definitivamente era una adolescente muy desatendida o simple y sencillamente sus padres pensaron que ella se había ido. Pero me parece muy extraño que uno pensara que estuviera con el otro y el otro con el uno, ¿no? Y es muy difícil saber si en efecto se hizo un reporte de desaparición porque para esa época no existía el Sistema Nacional de Niños Desaparecidos donde se meten todos los datos de los niños que han sido desaparecidos, valga la redundancia, y todo era manual, papeleo y demás. Así que probablemente si se hizo dicho reporte se pudo perder o simple y sencillamente ya fue eliminado de la base de datos que se tenía en ese lugar, que base de datos pues eran muchos papeles. Así que no se sabe si Sandra fue reportada como desaparecida o no. Ahora bien, hasta la fecha lo único que queda por saber es qué fue lo que pasó con Sandra y quién se encargó de quitarle la vida y es así como las autoridades piden al público en general que si recuerdan a Sandra o algo de su familia que por favor lo indiquen y si recuerdan algo sospechoso que pudo suceder o si tienen alguna pista sobre lo que sucedió con ella que se reporten con las autoridades. Después de que ella se encontró, muchas son las teorías que vienen sobre la mesa y una de ellas es que en efecto Sandra desapareció y alguno de sus padres o familiares presentó un reporte de desaparición pero este se traspapeló y se perdió. Por otro lado, se cree también que Sandra desapareció pero sus padres no llenaron un reporte de desaparición porque no se dieron cuenta pensando que Sandra estaba con el otro. Otra teoría es que ella estaba tratando de dejar a su padre en Portland ya que como él no estaba en casa no sentía que era atendida y no se sentía amada. Así que tal vez ella hizo planes para encontrarse con un amigo o irse de viaje por Estados Unidos mientras su padre estaba afuera trabajando. Sin embargo, ella cayó en manos de la persona equivocada que tal vez le pudo dar un ride y es así como fue arrojada en Fright Creek. Por otro lado, una teoría adicional es que ella en efecto fuese a Vancouver hacia el departamento de su padre y aquí le quitaran la vida. Creo que podríamos hablar también de teorías más espeluznantes y que ella haya fallecido en manos de sus padres sin embargo es algo que no querría pensar pero es una situación que se da mucho más común y creo que en los casos que hemos visto en el canal hemos comprobado que esto es así. Así que déjame ahí abajo en los comentarios tú que crees que fue lo que pudo suceder con Sandra. Realmente a mí me resuena mucho en la cabeza el hecho de que tal vez no se haya hecho un reporte de desaparición pero déjame ahí abajo en los comentarios qué es lo que opinas sobre este caso y sobre las teorías que te presenté el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, que haya sido informativo para ti. Si es así ya sabes, regálame tu like, compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón, no sabes cuánto. Te recuerdo que si este tipo de videos te gustan, te suscribas a este canal como lo ves por acá y todas las semanas hay un nuevo caso así que nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!